La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días También quiero expresar mi gratitud a quienes comienzan este ministerio por haber aceptado la responsabilidad de colaborar conmigo en el gobierno pastoral de nuestra diócesis. En breve os podré comunicar la fecha en la que iniciará su andadura el nuevo consejo. Os pido que recordéis vivamente a todos en vuestra oración y que les ayudéis en el servicio que les he confiado. También os comunico que iniciaremos de modo inmediato el proceso de constitución del Consejo del Presbiterio y del Consejo Pastoral Diocesano. Me gustaría que pudiéramos tener la sesión constitutiva del Consejo del Presbiterio durante la primera quincena de marzo y del Consejo Diocesano de Pastoral en la primera quincena de abril. Vuelvo a rogaros vuestra colaboración en espíritu de comunión, fraternidad y responsabilidad proponiendo a quienes mejor puedan servir a la importante y delicada misión que estos consejos desempeñan. Que el Señor en compañía de María nos ayude a vivir con fidelidad la vocación que hemos recibido y a renovar nuestro compromiso de ser testigos del amor de Dios. Que el Señor los bendiga. Recibid un abrazo fraterno. Gracias por ver el video.